Ahora sí, Bizarrap Music Sessions 41, familia. Vamos a reaccionar... Estoy nervioso porque Nicky Jam es una persona, tío. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Que es Dios, literal. Pero no sé hasta qué punto... Pero es que son dos dioses, en plan. Sí. Cada uno en su ámbito. Sí. Es como... Sí, pero vamos a reaccionarla ya. La gente está diciendo que es locura. No, no, no. Vamos a dar. ¿Le damos? Vale, le damos. Le damos. Ya no puedo más, me voy. Vamos para allá. Estoy muy nervioso. Todavía sigo en el juego. Todo el mundo sabe cómo brego. Veinte años seguimos invictos. En esto yo soy Diego. En la copa del 86, reventando la ley. No hay defensa que pueda conmigo. Baby, aquí no hay break. Ellos lo saben. Que cuando me pongo pa' esto, aquí no caben. Y sin montar presión los bajos de la nave. Es muy fácil montar un número uno. Como yo ninguno. La otra la dejé por piqui. Me en una caravana y dice... La concha. La conchita. La conchita de la lora, parce. Quiero gritar. Vale, estamos en directo. Son las 12 de la mañana. Aquí en España. Quiero gritar. Me acabo de sentir. Quiero gritar. Quiero gritar. Y no puedo. Me quiero morir. Me quiero morir. Madre mía, tío. Vamos a seguir. Llevamos 35 segundos. Ay, Dios mío, la que se viene. ¡No! ¡No! Quiero escuchar eso otra vez. No, 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 no. No puedo hacer eso. ¡Ojo, Dani! Muchas gracias por el sub, hermano. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ojito, bro. Me vuelvo loco. John. John, ¿sabes? ¿Sabes quién va a poner esto mañana a la ruleta máxima? Nosotros. 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 Vamos, pal. Hermano, la concha de mi puta madre. Hermano, la concha de mi hermano. Bro, brutal. Brutal, brutal, loco. Dios, hermano. Quiero irme de fiesta. Quiero irme de fiesta. Me quiero morir. John, perréate algo. John, si te esperas una hora y media, se perrea algo. Se ha comprado una cerveza y se ha comprado de todo. Bro, no es pa' tanto. Pero no es pa' tanto pa' ti, amigo. No es pa' tanto pa' ti. Porque a mí, o sea... ¿Qué vas a hacer? Vete a pensar. No, pa' tanto. Vete a pensar. No, no hagas eso, cabrón. No se quita eso ahora. ¿Cómo se quita esto? Aquí. A ver. Explico. No, ha sido John. Que conste que ha sido John. No es que sea pa' tanto. O sea, es que me suena muy antiguo, ¿sabes? O sea, en plan, esto podría sonar perfectamente en los 2000, en cualquier sitio. Bro. Que no sabía que era tanto, lo siento. Alex 23, lo siento. Pensaba que era menos tiempo. Bueno, le damos otra vez. Se enamoró. La soltó. Y una colombiana le saqué la visa. Y se vino con una mina pa' mi socio visa. El visa la soltó. Y sonó cabrón. La baby lo probó. Y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, que la mata soy yo. El visa la soltó. Y sonó cabrón. La baby lo probó. Y se enamoró. Me llamaron para Val y esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N, I, C, K, Nicky, Jem. I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. Brujo. Brujo, dale pa' atrás otra vez. Dios, tope, esos estamos dándole pa' atrás. Pero es que... Ese tal croxito barra baja, barra baja, sabe lo que dice. Dame dinero a mi Paypal, putos. Me llamaron para Val y esta vaina se odió. Tampoco que se venía. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. N, I, C, K, Nicky, Jem. I'm the king of the flow. I'm killing it slowly. Uff. ¿Qué dope? ¿Qué dope? ¿Qué dope? Y el visa de fondo, sí, sí, iba a romper. Me has cortado el ruido. Iba a romper, pero me hace mucha gracia porque están hablando de la lana y tal. Y está el visa de fondo así. Haciendo así. Mira. Hace mucha referencia. Mira. Mira. Mira, mira. O sea, la peña que dice que esto no Dadle dos días Igual que pasó con la de Don Patricio, por ejemplo Dadle el verano Esto va a sonar Esto va a sonar en toras Ah, brutal Brutal Tremendo, gracias por los colos a todos Ah, qué bueno, loco Ah, qué bueno, eh Qué bueno es O sea, qué bueno es, hermano O sea, automáticamente me muero O sea, vamos a recargar esto, a ver Tiene más de medio millón Tiene más de medio millón Está buggeado Tiene más de medio millón Está súper buggeado Al final hay un clip ¡Diablo, eso quedó perfecto! Que tú motivado, eh ¡Diablo, eso quedó perfecto!